¡Bienvenido! Primer vistazo a las alineaciones Maldini, qué expectativas se han generado para este partido antes de su inicio Es imposible prácticamente, los dos equipos llegan bien, eso es verdad Y creo que eso sí, va a haber un jugador, no sé quién, pero un jugador que va a marcar la diferencia ¡Y da comienzo el encuentro! ¡No hay fuera de juego! Fabián Orellana La desliza a través de la defensa La despeja limpia Rafa Recibe el pase ¡Y lleva el tanto! Comienzo vertiginoso, primera diana Bueno, sin duda, ahora tienen el escenario perfecto para tomar el control del partido Me pregunto si lo van a conseguir hacer Un gol que muestra la calidad de este plantel Ese estilo de fútbol y toque y combinación es lo que desarbola cualquier defensa Es un juego indefendible, la verdad ¡No se puede empezar mejor! ¡No se puede empezar mejor! Pero tienen que mantener la intensidad sobre todo ¡No se puede empezar mejor! 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 Álvarez ¡Qué bolea! ¡Qué providencial parada! Vaya que viene reaccionado Una parada de muchísimo mérito ¡Ahí va el centro! ¡Ahí va el centro! ¡Buen disparo! ¡A las manos de la barrameta! Hombre, el púbel está claro A veces hay que intentar cosas así Pero la verdad es que marcar desde tan lejos es difícil ¡Llega el contragolpe! ¡Ahí va el centro! Fabián Orellana Rafa Guerrera Lo manda al hueco por la banda Va directo al corazón del área Ha conseguido evitar el peligro ¡Va Lona Corne! ¡A las manos de la barrameta! 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 ¡Fabián! Fabián Orellana ¡Balón raso al hueco! ¡Llega a la ocasión! ¡Acertó! ¡Gol! ¡Amplían la diferencia a dos goles ¡Qué finalización! ¡Supera el meta en el mano a mano! Ha hecho que parezca fácil ha mostrado tener un gran instinto goleador ¡Se colocan dos arriba! Bueno, 1-0 siempre es un resultado incierto eso es la verdad pero tienen el partido de cara ya y eso es muy importante porque tienen menos presión Y el balón se queda en el camino Busca una fisura en la línea defensiva Otro buen movimiento, pero otra vez que no sirve para nada ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! Antes de ejecutar el pase hay una cosa clara hay que levantar la cabeza y virar ¡Levantar la cabeza y virar! ¡Entra la bola hacia la frontal! ¡No! ¡Le ha faltado control en el remate! Yo siempre digo una cosa la defensa tiene que emplearse más a fondo en los marcajes en las inmediaciones del área Eso es clave en fútbol Eso despistes pueden costarles muy caro ¡Fabiano Orellana! ¡Pablo! ¡Hombre, no sube nadie a apoyar! Y la jugada ha quedado nada, es lógico Intenta superar la defensa por bajo Es que no consiguen crear posiciones de disparo frente a la portería Yo es que flipo ¡La recibe! ¡Tiene espacio! ¡No hay fuera de juego! ¡No hay fuera de juego! ¡Córner! ¡Golpea el balón! ¡Ha conseguido desviar el centro! ¡Sólo quedan unos 15 minutos de la primera mitad! ¡Se desentendió de la pelota! ¡Libre directo! Pensando en el lanzador Es verdad que está lo falta lejos Pero ¿por qué no intentarlo? Vamos a ver qué pasa ¡Rafa! ¡Rafa! ¡Gran jugada individual! Álvarez Fabiano Orellana Prueba el pase al hueco con toda la intención Fabiano Orellana Se metió en fuera de juego ¡No pasó! Debe jugarla más hacia delante Herrera Esa es una falta clara ¡El balón vuela! ¡El balón vuela! ¡Gran jugada! 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 City ha evitado que pudiera chutar con comodidad Muy buena jugada defensiva Va por la jugada del partido Evita el pase Falta buscando el remate de cabeza Y ahí está, gol Que no, que no, que no Los jugadores están celebrando el gol pero no se dan cuenta que el asistente está con el banderín levantado El asistente lo marcó clarito Estaba en fuera de juego y el árbitro anula el gol Su alegría no duró mucho, el auxiliar levantó la bandera Puede que fuera muy justo pero la decisión yo creo que es correcta Solo quedan 5 minutos de la primera parte Víctor Guerrera Sánchez No hay que dudar, eso es falta ¡Fuelga el pase! Rafa ¡Y pierden el balón! Intenta superar la defensa por bajo Fabián Orellana El silbato del árbitro señala al final de la primera mitad Buen fútbol hasta ahora Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte Esta ventaja ya es considerable creo El único peligro es que se confíen demasiado Tienen que seguir jugando igual y mantener la misma intensidad 2 a 0 es el resultado que impera en el electrónico Comienza la segunda mitad Solo les quedan 45 minutos para intentar la remontada Nadie consigue frenarlo Se adentro se adentro en el área rival Fabián Orellana Mete el centro ¡Made mía! ¡Qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Así espectacular! La brecha es ya de 3 goles Que dejan casi sentenciado el encuentro De las mejores voleas que he visto en mi vida Parecía que iba a intentar controlar el pase Pero no ha sido así ¡Espectacular! ¡Vaya forma de conseguir un hat-trick! Para mí está siendo el mejor del partido Infalible de cara a portería ¡El resultado es de 3-0! ¡El resultado es de 3-0! Pablo Correa Correa Balón raso al hueco Balón interceptado en una posición muy comprometida Víctor Herrera Fabián Orellana Desde ahí les pueden pillar ¡Made mía! ¡Made mía! ¡Made mía! ¡Made mía! El balón fue hacia el área ¡Consigue alejar el peligro! ¡Made mía! 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 Han despejado Ha cortado el envío Soldado la juega Finalmente Pierde el balón en zona de peligro Falta Ahí es indiscutible Mete el centro Suena el silbato El juez de línea lo marca Fuera de juego Han transcurrido 15 minutos De la segunda mitad Golpea En busca de un compañero Pero no hay nadie Para rematar Hoy tiene el punto de mira Despejado en los pases La desliza a través de la defensa Robo de balón por parte de la defensa Otro buen movimiento Pero otra vez que no sirve para nada Atención al contragolpe Buena pared Busca una fisura en la línea defensiva Deberían salir más con la pelota controlada desde atrás Entrega la posición con demasiada facilidad Soldado la juega Busca una fisura en la línea defensiva Fabián Orellana Se está ligando Llega el rechate Álvarez Álvarez Rafa Cuidado ahí No tiene a quien pasar Fabián Orellana Fabián Orellana Y la juega la banda El juez de línea no levanta la bandera Han transcurrido ya casi 75 minutos de encuentro Pirlo la juega Obtienen un saque de banda muy dentro del campo contrario Balón desviado Pablo No encuentra votos Un robo de pelota ahí podría ser Pero que muy peligroso Álvarez Cambio de orientación Rafa Está buscando el pase correcto Rafa Dentro medido Buena posición para él Golpea Bueno si bien su porcentaje de posición es alto Eso es verdad No consiguen crear ocasiones de peligro real Lo manda largo a la banda El balón sale por la línea Buena posición Se adelantó al último defensa Y el asistente le pilló Intercepta Decide buscar el hueco Balón cortado por la defensa Recibe el pase La tiene Allá va el centro Gol, 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 gol Suma y sigue Este partido ya no tiene historia Pero parecen querer aún más Era imposible fallar un centro tan bueno Es que es llamativa la forma en que los jugadores atacan la pelota La defensa no sabía quién vigilar Sin duda la diferencia se antoja insalvable Estamos en los últimos cinco minutos de juego Tiene que avanzar más Es una delicia ver tocar el balón a este equipo Y puede buscar el disparo No ha conseguido sacarles un córner casi al final La centra Y el balón se marcha directamente fuera La mete rápido Centro impecable al que no llega por milímetros Ismael Goibasi No quiere asumir ningún riesgo Se ha complicado la vida Saque de banda Abre el balón a la esquina Despeja sin contemplaciones Fabián Orellana Allí espera el pase de un compañero Dispara Gol Han vuelto a marcar Empieza a ser costumbre Si siguen así La goleada puede ser escandalosa Buena definición O mala defensa Es que tiene el instinto goleador Que un delantero centro Fíjate cómo encarga la pelota Una sincronización perfecta Hoy está el final Terminó el partido El equipo ha mostrado el abanico de posibilidades que tiene para el juego Dominan todos sus aspectos Cómodos vencedores Termina así la función Gracias por estar con nosotros hoy, Julio No 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 y y y y y y y y